Mi nombre es Cintia y mi compañera es Liz y queremos hacer la denuncia en contra de la señora Tatiana Penagos, quien estuvo jugando por una candidatura y la señora nos contrató para hacer encuestas dentro de la ciudad a favor de su partido. Nos ofrecieron un sueldo que iba a ser semanal, íbamos a trabajar por dos meses, pero cuando llega la primera semana no nos hicieron el pago, nos dijeron que hasta la siguiente semana nos iban a pagar porque tenían un retraso en su pago, llegó la segunda semana y tampoco hubo un pago y así nos tuvieron hasta que nosotros decidimos también dejar de ir porque solamente nos traían con largas. Después de un mes aproximadamente me parece, nos dijo, nos hizo la promesa de que ya nos iban a pagar todo lo que habíamos trabajado. Nos volvió a citar en un lugar cerca del TEC, en un departamento en donde era su plaza de campaña. Estuvimos esperando desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche y nunca llegó. Nos decía que llegaba en una hora, en media hora y así nos tuvo. Al final de cuentas nosotros tomamos la decisión como grupo de citarla en una cafetería que está aquí en el Parque de la Marimba. Llegó pero nada más le pagó a los que ella contrató y a los de confianza y a los demás nos hizo un lado y ya casi hicimos un mes y días y no nos paga. La verdad lo único que exigimos y queremos es nuestro pago porque nadie nos va a reponer lo que gastamos en pasajes, en comidas, la soleada, la caminata y eso es lo único que exigimos. No más. Nos debe 3,750 y es lo único que queremos. ¿A cada uno? Sí, a cada uno. Somos 10 personas o 11 personas. Desafortunadamente no están mis compañeros porque no quisieron venir por miedo, pero nosotras estamos aquí y la verdad nosotras exigimos lo que debemos. Yo soy madre soltera, un niño depende de mí, no tengo trabajo con esta crisis, mi compañera está igual y lo único que exigimos es nuestro pago. Recuérdenos que Tatiana Penagos, ¿para qué jugó candidatura en esta contienda electoral? Para diputada del 1013. ¿Qué partido? RCP. Oye, ¿nos puedes platicar cómo los contratan a ustedes? ¿Cómo los contactan? Por medio de recomendaciones. Entramos por medio de recomendaciones de las personas que estaban en coordinación en el equipo de Tatiana. ¿Quiénes eran? Eran los más allegados a ella, que por ejemplo era su mano derecha de ella, sus coordinadores. ¿No tienen sus nombres? No. Nombres no tenemos, solamente eran conocidos de ella porque también cuando nosotros nos acercamos a ellos y les dijimos que de qué manera podíamos contactarla para hablar directamente con ella. Algunos de ellos sí nos pasaron su número, pero los demás dijeron, no, no somos amigos, bla, bla, bla. Ella sí es, ella es buena persona, va a pagar y al día de hoy no. Entonces nosotros nos fiamos porque son gente cercana a ella. Entonces por eso confiamos en que era un trabajo seguro. Sí, y ya, y lo único que exigimos es nuestro pago, nada más, no más, ni estamos quitando más, ni estamos quitando menos. No, 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 no.